Con misa de acción de gracias, así como con un merecido homenaje a las madres de los comerciantes y programación artística especial, el gobierno municipal dirigido por el alcalde José Cueva González celebra este sábado 11 de mayo a partir de las 19 horas el primer aniversario del nuevo mercado centro comercial popular construido por la presente administración. La ceremonia se cumplirá en el salón auditorio, primero se oficiará la misa, luego se brindará el homenaje a las madres de los comerciantes del nuevo mercado y esto se cumplirá en el marco de una selecta programación artística y con el sorteo de electrodomésticos y más presentes, acto que se cumple en coordinación con la Asociación de Comerciantes Minoristas 23 de marzo presidida por el señor Efraín León Añasco. Las instalaciones del nuevo mercado municipal han sido adesentadas con una bonita cubierta para proteger de la interperie tanto a los expendedores de productos agrícolas de la zona así como a los consumidores. La programación según se dijo se aspira saldrá de lo mejor. Un día antes el viernes 10 de mayo a partir de las 16 horas con 30 minutos la Asociación de Comerciantes del Mercado Central en coordinación con el gobierno municipal también agasajará a las madres con una bonita programación preparada para el efecto según informó el concejal Víctor Cabrera Cabrera principal de dicha organización.